Señor director, presentarnos a ellos siempre es un verdadero placer porque forma parte de esos clásicos legítimos y su sola voz indica, estos son los del Palmar y no le erran. Señoras y señores, en esta noche vidriera de Musicalísimo aquí están estos que son, se llaman, se dicen, consagrados los del Palmar. ¡Aplausos! A ver que te engañabas a mi corazón Yo te juro, vida mía, que vendrás un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y en mi gran dolor Ese día, vida mía, vas a conocer lo que es el dolor Lo que son los sentimientos y cómo se sufre con un gran amor Yo te juro, vida mía, que vendrás un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y en mi gran dolor Quiero que sufras como yo, cariño Ahora guarda, ver, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor que siento En esta amargura que hace tiempo de momento Quiero que sufras como yo, cariño Ahora guarda, ver, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor que siento En esta amargura que hace tiempo de momento ¿Cuántas veces que he querido dejarte vida mía por tu falso amor? ¿Cuántas veces he llorado a ver que te engañabas a mi corazón? Yo te juro, vida mía, que vendrás un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y en mi gran dolor Quiero que sufras como yo, cariño Yo te juro, vida mía, que vendrás un día a pedir perdón Ahora guarda, ver, rencor, no importa Quiero que sufras como yo, cariño Ahora guarda, ver, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor Qué bueno, qué bueno, qué bueno Señores, los del Palmar En la avenida del litoral musicalísimo Y ahora sí, pasala lindo Gracias Un abrazo grande a todos ustedes Igualmente vos, que la pases muy lindo Con tus hijos, con tu familia Felicidades Igualmente Bueno, señores y vengan Y este aplauso renovado para los del Palmar Señoras y señores Hola Topo, ¿cómo andamos? ¿Qué haces? ¿Estás bien, querido? Muy bien ¿En la lucha? Como siempre, encantadísimo Cada vez que venimos aquí ¿Cómo suena eso? Sí, la verdad que sí Muy lindo, muy lindo La banda a full Le decía el otro día a mi primo, a Jorgito Ramo El perno Esto forma parte de lo nuevo, ¿no? Sí, 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 sí Bueno ¿No quiere hablar con nosotros? Vení Arrímese, arrímese, va él Qué gusto verte, Cumba ¿Estás bien? ¿Qué haces, viejito? Bien, bien Acá estamos con Topo Con toda la banda de lo del Palmar Sí, señor Como corresponde Sentando algunos temitas de viejitos Pero Sí, reeditados Pero claro Pero siguen vigentes siempre Cuando vas a tocar, te piden eso Pero no, ¿qué es lo que más te pide la gente? Por ejemplo, cuando van Son muchos, me imagino Pero, ¿qué es lo que más te piden? Clásicos Cuando vamos a tocar Hemos grabado miles de temas Pero Si no, hacer los clásicos La gente no se levanta Les pasa a todos Yo la escuchaba recién a Anaí No sé si venían ahí ¿Cómo es esto que cantaba? ¿Qué otro animador te permite cantar con esta figura? Sí, la verdad Qué lujo, por Dios el mío ¿Cómo es eso que cantaba? ¿Cómo era eso que cantabas vos ahí? Dale a él A ver, ¿cómo es que dice? Que sufras como yo Como yo, cariño Ahora guárdame rencor No importa Quiero que sientas el dolor Que siento Esta amargura Que hace tiempo llevo adentro ¡Qué grande! Los del Palmar con Anaí Este es un poquito más caro Podemos llevar como cojo Bueno, placer enorme tenerte acá De verdad Como siempre ya te digo Y bueno, un saludo muy grande Aprovechamos para toda la gente de Paraná Entre Ríos Paraná Entre Ríos Sí, sí Que cada vez que vinimos Somos locales Los del Palmar son locales Lo sé, lo sé Ovacionados De los grupos cuando allí Paraná es muy rico en espectáculos En paradores, en organizadores Los del Palmar sí o sí Sí Bueno, ¿cómo se llama este tema que viene? Y que nos sorprenda el Jorjito que nos borramos Meta, meta Hacemos un enganchadito Bueno, este grupo se llama Se llama Los del Palmar ¡Vale! Sí, señores, los del Palmar Gracias, Perro Gracias Y hasta dentro de siete días ¿Dónde más? En la vidriera del litoral Argentino ¡Gracias! 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 Amigo, Javier Suárez Y si destapamos una flecha Para brindar por él ¡Gracias! 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 Todas tus traiciones de amor Él quedó solo y triste y sin ti No tienes compasión Con la misma morena Con la misma morena La pagarás La ventana ¡Gracias! 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 Con mucho cariño ¡Gracias! 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 Ahora ya es tarde Tal vez Que vuelva a creer más en ti Me diste el que me no coré Y me fuiste a mentir ¡Gracias! ¡Gracias!